Hi guys, hola a todas, hola a todos. Estamos, creo que en todos los centros, en el tercer trimestre, segundo de bachillerato, significado exámenes, muerte, destrucción. Yo ya he pasado por eso, obviamente, estoy en el segundo año de la universidad y considero que como buena ciudadana lo mínimo que puedo hacer es dar mis consejos para sobrevivir a los exámenes del tercer trimestre, segundo de bachillerato en general y sobre todo a la temible selectividad, que aunque esta palabra la lleváis escuchando durante todo el curso, cada vez se hace más real. Y yo al menos recuerdo estar, no muerta de miedo, pero con la idea de y si es verdad que todas estas cosas que me están diciendo son peores aún cuando llega el horno del examen. Entonces, creo que esto lo voy a hacer una serie porque tengo muchísimas cosas que contar. En el vídeo de hoy me voy a centrar en, a comenzar el tercer trimestre, sé que vengo un poco tarde porque ya llevéis un rato con el tercer trimestre, no pasa nada. Tampoco sé cómo va en cada instituto. Yo estoy hablando desde mi experiencia y en mi instituto hace dos años estábamos acercándonos a la temible semana de exámenes finales. Yo lo voy a aplicar a eso. Obviamente lo podéis ver en cualquier momento, si estáis en primero de bach, si estáis en cuarto, si estáis empezando segundo. Pero los que estáis en tercero quizás os ayude un poquito más. O a lo mejor es muy tarde. Who knows. Yo creo que va a haber un vídeo para todos. Pero en el vídeo de hoy, en lo que me voy a centrar es en eso. Acaba de empezar el tercer trimestre. Venimos normalmente de la Semana Santa. No tenemos ni idea de lo que va a pasar. De repente hay un examen de química, de física, de biología, de lengua, de gallego, de inglés. Hay uno de cada. No repartido por la semana precisamente, sino que hay cuatro por día. Y tú dices, estoy preparada o preparada. Y tu cabeza te dice, ostras, es que si no estoy preparado para esto, ¿cómo voy a hacer con la asentividad? Pues tranquilos, señores y señoras, que todos hemos estado en esa situación. Creo que muy pocas personas viviendo y respirando bien durante el resto del curso no se encuentran así en el tercer trimestre. Así que vamos con el vídeo y espero que os ayude mucho. Vale, pues como dije, acabamos de empezar el tercer trimestre. Estamos en las primeras semanas, aún tenemos clases normales. Y se nos acerca la terrible semana de exámenes finales. Yo cuando me refiero a la terrible semana de los exámenes finales, en mi instituto es tal cual. Bueno, era una semana en la que tenías todos los exámenes y consiste en o el único exámen del trimestre en el que estaba toda tu nota en juego de esa asignatura, el segundo parcial, que también es como una nota final, o recuperaciones, subidas de notas, son todos estos exámenes que dices. Teniendo en cuenta que el tercer trimestre es el que más cuenta, al menos creo que en Galicia, siempre tiene un porcentaje mayor a la hora de la media final del curso, no me voy a arriesgar, voy a intentar presentarme a todo. También os digo ya desde el principio, esto a lo mejor lo repito mucho, no os intentéis sobreexplotar porque no viene a cuento. Yo lo siento mucho si te estoy rompiendo una burbuja, pero si tienes un 7... Si has sacado siempre un 7,1 en todos los exámenes de matemáticas, es muy poco probable que vayas a hacer magia y sacar un 10 en el examen de subida de nota. Entonces quizás te trate más en esa asignatura que es más probable que subas un punto, subas unas décimas y acabes subiendo la media. Con esto no te digo que sea imposible que de repente de un 7 puedas llegar a un 10. Todo con disciplina y estudiándolo mucho y organizándote con tiempo, lo consigues. Lo que quiero decir es que tienes que tener un poquito de... Ser un poquito sincero, tener un poquito de objetividad y decir, oye, no voy a hacer milagros ahora presentándome a mates cuando en ese mismo día tengo dos exámenes que son más importantes. Pero lo primero que yo aconsejo hacer ya de ya de ya es cogerte tu método de organización. Normalmente un calendario. Ahora bien, yo aquí no me meto. Si prefiero es el calendario mensual, semanal... Eso ya va un poco según lo que tú digas. También ten en cuenta que este calendario va a ser específico para los exámenes del trimestre. Entonces yo lo que intenté hacer, al menos en mi tercer trimestre, segundo de bachillerato, fue decantarme por un horario general en grande de todo el trimestre, que además en mi caso no dura tres meses ni de broma, creo que dura un mes y medio como mucho porque lo adelantan para tener tiempo para estudiar selectividad, pero tengo una visión general de los días que me quedan hasta el fin del curso. Más o menos aún no tenemos la fecha, pero más o menos sabemos por otros años y así. Y luego voy marcando las posibles fechas o las fechas ya establecidas de los asambles para ver qué se me viene de encima. Lo que intenté hacer yo, que personalmente por mi forma de estudiar y mi perfil de estudiante, como lo quieras decir, no me funciona del todo, pero sí que me hace como una llamada de atención, es si tengo el examen de castellano el 15 de este mes, voy a dejarme una marca 10 días antes para decir, oye, que se está acercando. Yo no te digo que empieces 10 días antes a estudiar porque sé que va a haber muchísimos trabajos, muchísimos ejercicios, deberes y seguramente un examen antes que te estresen mucho más. Pero siempre viene bien esa marca porque dices, vale, se está acercando el examen. Ya tenemos nuestra elección de si queremos un plan mensual o semanal. Como ya dije, yo personalmente escogiera un plan mensual porque mi trimestre duraba más o menos un mes, un mes y poco con esta semana de exámenes. Entonces lo que vamos a hacer es no solo lo de marcar unos días antes para hacer como un recordatorio y también ponernos un poco de estrés para esa asignatura y tenerla más pendiente a lo largo del día, sino que ya de ya, en cuanto un examen esté establecido, tenemos que preguntarle a todas las personas. A mí me da igual si no te llevas con tu compañero a la izquierda, de la derecha, de enfrente, de atrás o con tu profesor. Hay que asegurar qué materia entra, qué materia no entra en cada examen. ¿Por qué? Porque luego siempre pasa la tontería de siempre y perdemos mucho tiempo en un punto que luego llegas al examen y te dicen que no entraba. Y es una chorra de perder tanto tiempo que puedes estar invirtiendo en dormir, que lo vas a necesitar. Al menos yo lo necesité. Entonces vamos a preguntar qué entra, cómo entra, revisar todos los ejercicios que hicimos, mirar ya si hay ejercicios que no tenemos hechos, pues de deberes o de fichas. Yo no voy a juzgar si no has hecho algo porque te dio pereza, pero justo antes del examen está bien preguntarle a algún compañero o ayudarte entre un grupo de amigos o así para tener todos los ejercicios hechos durante el curso si la asignatura es acumulable en el examen o durante ese trimestre porque te sirven de repaso y lo más seguro es que tu profesor o profesora utilice algo similar a la hora del examen. También, otra cosa muy obvia, además aún ahora acercándose a la selectividad, es que mires los exámenes de años pasados de selectividad de esa materia. Porque también es muy probable que tu profesor, a la hora de querer prepararte para este examen final, te ponga ejercicios o ya hechos en años pasados o ejercicios similares para que también estés haciendo un repaso inconsciente, no solo de la asignatura, sino también del modelo selectividad como tal. Y ahora que tenemos absolutamente todo eso preguntado y todo marcado, también podemos enfocarnos en la asignatura en sí. ¿Con esto a qué me refiero? El método de forma de organización, ya lo eliges tú, si carpetas, si folios, libretas, online... A mí eso me da un poco igual. Yo hice un pupurri de todo porque estaba buscando aún mi método de estudio y de organización en el segundo de BAC. O sea que tampoco os estreséis si queréis utilizar un poco de todo. Pero la idea es que, ya que estamos en los que van a ser los últimos exámenes de bachillerato, hay que empezar ya a organizar absolutamente toda la materia que tenemos de esa asignatura para selectividad. Entonces, coge tu carpeta o lo que tú quieras y vamos a empezar a ordenar todos los contenidos de la asignatura de tema 1 a tema 1.400.000. Todos los apuntes que tenemos en limpio. Vamos a empezar ya a hacer una lista, pues, de... según cómo está organizada la materia, obviamente, pero... de temas, de conceptos, lo que sea. Por ejemplo, lengua. Pues de todos los movimientos o todos los autores que hay. Y vamos a ir marcando aquellos que nuestros apuntes ya están limpios porque lo hemos hecho a lo largo de los otros trimestres y lo que nos queda por pasar a limpio. Y lo organizamos todo en un montoncito para su lado. Y así ya sabemos, en la esquina derecha de la mesa tengo todo lo de lengua. Organizarlo en cajones o como veáis, porque también acumula polvo, ¿no? Pero me entendéis. Y así, cuando ya acabes los exámenes finales de segundo de BAC, tienes ya casi todo organizado para selectividad porque en verdad selectividad es coger el montón de asignatura que quieras ese día, lengua, matemáticas, física, biología, lo que quieras, sentarte y ponerte a estudiar. Y obviamente, cuanto más tengas apuntes hechos a limpio y cuanto más lo tengas organizado, menos tiempo pierdes y más estás chapando y te sales más materia. También ahora, en el tiempo de los exámenes finales y con el tercer trimestre y el fin de curso acerca, empieza también todo el caos sobre qué carrera quiero estudiar, qué alternativas puedo tener, qué asignatura escojo para selectividad. Sinceramente, yo también estuve en esa situación, además yo estuve perdida hasta el último segundo cuando acabé selectividad y casi cuando entré en la carrera, vaya. Pero es normal si no tienes 100% claro qué quieres hacer e incluso si tienes 100% claro siempre es mejor prevenir que curar y es mejor ver varias opciones y ahora. Entonces, ¿qué es lo que te puedo aconsejar? Obviamente esto no lo hagas la noche antes de un examen importante porque te cargas el examen, te cargas las horas de sueño y no te va a servir para nada. Pero en un fin de semana, antes ya incluso de la víspera de los exámenes o después, si no te ha dado tiempo, que tampoco no pasa nada, con tres días esto lo tienes bastante descartado. Te sientas, coges un folio, yo al menos fue lo que hice, me centré en qué temas o qué carreras me llamaba más la atención, las apunté y me puse a informarme. Pues, por ejemplo, a mí me llamó la atención marketing. Empecé a mirar las notas de corte de marketing, cuáles son las asignaturas que más ponderan. Si aún no os han explicado esto, ponderar significa que de las asignaturas voluntarias que puedes elegir en selectividad, la nota que saque se multiplica o por 0,2 o por 0,1 y como puedes sacar solo cuatro puntos de las voluntarias, lo máximo que puedes tener es o dos asignaturas de 0,2 o cuatro de 0,1 o bueno, que de ahí te tienen que sacar cuatro puntos, vaya. Entonces, según la carrera que elijas y según de qué rama es, científica, de letras, mixto, como sea, pues hay asignaturas que te ponderán más o te ponderán menos. Por ejemplo, en traducción, economía, mi año, estaba un 0,1 en cambio latín estaba un 0,2. Esto quiere decir que obviamente te tienes que centrar si tienes fijo, 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 ya tres carreras en tu top que además tienen en común tres asignaturas de 0,2 apúntate a esas asignaturas de 0,2 y currotelas porque son puntos son décimas fáciles de ganar y además tienes muchísimo más centrado qué es lo que quieres y cómo quieres enfocarlo. Una vez ya tenemos nuestra lista de carreras que más nos gustan, hemos mirado cuáles son las asignaturas que más nos ponderan, miramos qué asignaturas estamos cursando porque también es verdad que te puede salir una asignatura de 0,2 que no has dado durante todo bachiller. Yo personalmente en mi experiencia de selectividad tengo que decir que me metí en una asignatura que no había dado y también tengo que decir que ni me presenté al examen porque decidí invertir el tiempo del examen en estudiar otra asignatura que sí que había dado y tenía apuntes pero que por apuntarte a todas puedes otra cosa es que sea realista y que pentes algo en el examen eso ya lo vas mirando tú. Pero así tenemos una lista de carreras que nos gustan asignaturas que nos ponderan y nos tenemos que poner muy 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 serios con esas asignaturas aparte de las troncales que ya es obvio que tienes que trabajarlas muchísimo y que lo mejor que puedes hacer es tener los mejores apuntes posibles y la mejor organización las voluntarias son tu mayor amigo es que son tu mejor opción la verdad. Por último antes de los exámenes y relacionado con todo esto que acabo de decir de mirar carreras mirar asignaturas mirar bla 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 también hay que empezar a calcular la media yo sé que esto a lo mejor te da un bajón en el momento porque dices yo pensé que iba muy bien y ahora tengo una décima menos o bajé esta décima en este trimestre no pasa nada hay que mirarlo de forma objetiva vamos a mirar nuestra media de primero de back que ya es fija y ya no se puede enterar miramos un poco poniendo eso como base de lo que es nuestro método de estudio vamos a hacer que la media de back es nuestro máximo posible alcanzar para ser un poco más realistas a la hora de calcular cuánto tenemos que sacar en selectividad para entrar en la nota porque no te haces ningún favor diciendo no, no es que yo en segundo normalmente tengo 7 pero voy a sacar un 9 de media entonces necesito un 5 para selectividad es mejor apoyarte en selectividad como tengo que sacar la máxima nota posible y luego sorprenderte por los exámenes finales de tercero de segundo de back que ir de tranquilitos y luego en selectividad cagarte y no conseguirlo porque es un verdadero chasco entonces mejor aunque sé que esto quizás no todo el mundo lo dice mejor planteártelo de una manera negativa y darte sorpresas que ir muy de positivo y luego darte el golpe porque el golpe va a doler más y si te vas a llevar el golpe te lo vas a llevar con todo esto de la reflexión de medias que me gusta más que me gusta menos también podemos hacer un ranking yo esto lo hago mucho pero porque me encanta hacer listas y ponerme objetivos y ser un poco realista con la nota que quiero sacar en tal la nota que quiero sacar en cual que décimas me van a subir que décimas me van a bajar yo lo que hice fue poner todas las asignaturas de las que iba a tener examen ese tercer trimestre y las ordenaba un poco por cuál es la asignatura que llevo mejor de que más me guste de que más natural saco buena nota que más entiendo cuál es la que peor llevo objetivamente por las notas porque no me gusta o tal podemos hacer dos rankings aparte de lo que más me gusta y más motivada estoy al estudiar y luego la realista de cómo van mis notas la que tengo un 9 la que tengo un 5 y en las notas que estés estancadas habla con tu profesor o tu profesora que puede ser un monstruo puede ser lo peor del mundo pero no pierdes nada preguntando mirando los antiguos exámenes qué es lo que más fallas qué es lo que estás fallando en el examen si es por falta de preparar la asignatura la materia en sí porque hago mal en los apuntes porque no he practicado los ejercicios y el examen luego es todo práctico porque no estoy entendiendo cosas y no las pregunto eso obviamente ahora es cuando más tienes que darte cuenta apuntarlo corregir tus errores consideres que sean errores o no si tienes que hacerlo del método que le gusta al profesor aunque a ti no te gusta seguir al profesor porque te parece una chorrada yo lo siento mucho pero en el tercer trimestre me vas a por la nota o sea que peloteo máximo y yo soy la que menos peloteo le he hecho a los profesores en el mundo yo le he caído a la mayoría de mis profesores muy mal pero si ves que te están quitando dos puntos porque quieren tu letra torcida y tú la estás haciendo recta en el tercer trimestre haz la letra torcida de verdad porque no te vas a arrepentir porque son unos puntos que te van a ayudar y bueno con esto más o menos ya tendríamos la primera parte de lo que quiero que sea una lista de vídeos sobre el tema todo esto de la selectividad segundo debate y todo esto como ya había dicho al principio y sin alargar mucho más esto porque ya llevo bastante hablando hasta aquí el vídeo si os ha gustado por favor dadle un like cualquier otro consejo que queráis compartir cualquier otra cosa que queráis que añada en un futuro vídeo por favor comentadlo porque estoy abierta a cualquier tipo de ideas obviamente segundo debate que es en selectividad es algo que ya he vivido ya he pasado tengo la experiencia tengo consejos tengo errores cosas de las que me arrepiento hacer cosas de las que estoy muy contenta que hice muy orgullosa tengo muchas más cosas que decir sobre esto y ya está nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau